¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a una nueva clase de inglés. En este video, voy a hablar de la diferencia entre finish, end y end up. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a mostrar la diferencia entre estos verbos que significan terminar o finalizar. Finish, end y end up. Aquel es un phrasal verb, recuérdalo, verbo más preposición. Tenemos aquí tres columnas donde lo que requiero mostrarles aquí, básicamente es qué cosas puedes nombrar o expresar o qué acciones con finish, cuáles con end y cuáles con end up. Con finish expresamos el término de alguna actividad, el término de cierta acción que se realiza. Fíjate bien, este es un periodo, no es una acción. Bueno, este sí es una acción, o sea, no el libro, sino leer el libro. Muy bien. Un contrato no es una acción, pero sí un discurso, terminar un discurso. Una vida tampoco es una acción, pero sí un trabajo. Terminar un empleo o hacer determinado trabajo, determinado esfuerzo que requiera. Terminar un capítulo de una novela o de un libro, terminar tu tarea, terminar la universidad, terminar de comerte una hamburguesa, o terminar cualquier cosa. Siempre y cuando sea una acción, algo que requiera un esfuerzo, puede ser un esfuerzo mental o un esfuerzo físico. Se usa end cuando vas a terminar algo que comenzó, pero que tiene cierta duración, algo que tiene cierta duración en tu vida, en algún momento, en algún, que ocupa cierto espacio en tu vida, cierto periodo en tu vida. Por ejemplo, a periodo, así simplemente, un contrato, una vida, an affair, puede ser una relación, un romance, o una aventura, an affair. A concert, un concert, un concierto, si vas a un concierto de música, something, algo, simplemente, terminar algo. A relationship, una relación, or a friendship, una amistad. Si te fijas, una amistad o una relación, ocupa cierto tiempo y no es ninguna actividad. Ahora tenemos end up, end up, es simplemente el cómo lo terminas. Por ejemplo, terminamos solos, o terminé solo, o terminé junto con alguien, terminamos juntos. ¿Cómo terminamos juntos? Terminamos aquí, ese respondería a un donde terminamos, aquí. ¿Cómo terminamos talking, hablando, platicando? ¿Dónde terminamos? On the bed. ¿Cómo terminamos o cómo terminas having more, teniendo más? Happy or tired. ¿De qué manera terminas? A lo mejor feliz, a lo mejor cansado. Esto corresponde a un cómo o a un dónde, o a un por qué. ¿Ok? Ahora explicaré el uso de estos verbos en ejemplos prácticos. Debo decirles que este tema, este video es dedicado para Ricardo de la Ciudad de México, quien me solicitó esta explicación. Ricardo, te enviamos tu saludo, aquí está tu explicación. Suerte en tu examen de inglés. Vamos a darles lectura a todos juntos y ya luego paso a explicarlos. 1. Long before midnight, I had finished writing the sermon. 2. My grandma ended her days when I was 18. 3. Don't make the mistake of believing that the knowledge acquiring period ends when you finish school. 4. It is better to end something and start another than being happy for the impossible. 5. When I finish this book, I'll end up wiser. 6. She didn't think she would end up very disappointed. Ya los he leído, ya los he pronunciado. Ahora vamos a explicarlos de manera más pausada, más lento para que vayan comprendiendo. 6. Long before midnight, mucho antes de la medianoche, I had finished writing the sermon. 7. Había terminado de escribir el sermón. 7. Writing the sermon es una actividad. 8. Por eso usamos finished. Aquí lo estamos usando en pasado. 8. Finished. Ahora vamos con número 2. 8. My grandma ended her days when I was 18. 9. ¿Qué hizo mi abuela? 9. Terminó sus días. 9. O sea, murió. 10. Aquí es algo, o sea, terminar con una vida. No es algo así de, ya terminé con mi vida y ya. Para usar finish, no. Aquí es ended. ¿Por qué? Porque es her days. 10. Terminar con los días es algo que toma tiempo, es, o sea, toma todo, terminar con una vida. 10. Número 3. Don't make the mistake of the living that the knowledge occurring period ends when you finish school. 10. Número 4. The knowledge occurring period. The knowledge occurring period. Todo esto es un periodo extenso, por eso ends, termina. Es un periodo en tercera persona. Esto es it. It ends, termina. O finaliza when you finish school. En cambio, terminar la escuela es bastante usual. Se usa mucho terminar la escuela. Se usa finish school. Aunque la escuela sea un periodo que dura más tiempo, se usa finish school. Aquí. Número 4. It is better to end something and start another than being hoping for the impossible. It is better to end something. Aquí estamos hablando de terminar algo. Por eso les decía to end something, terminar algo. And start another than being hoping for the impossible. Número 5. When I finish this book, I'll end up wiser. Aquí usamos finish porque estamos haciendo una actividad. ¿Cuál es? Leer este libro. Bueno, la referencia es leer. Los libros se terminan leyendo. When I finish this book, por eso se usa finish, porque es una actividad. O sea, el end up obedece a cómo, cuándo, dónde. Y aquí obedece a un cómo. ¿Cómo terminaré más sabio? ¿Ok? Y ya por último. She didn't think she would end up very disappointed. ¿Cómo terminará ella? O sea, ella nunca pensó que terminaría como. Very disappointed. ¿Ok? Bueno. Amigos, esto ha sido todo. Si te gustó, por favor, dale un like, comparte. Esto es algo así de sencillo, así de práctico. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.